Y otra más, y esto se juega papá, el guajiro de consolación Siempre he creído en la gente que te quiere y te lleva hasta la altura Pienso ganar la batalla, que de los cobardes no se escribieron nada Y voy arriba con la gente que me quiere, que me quiere Y yo apuesto que la batalla se gana Pienso ganar la batalla, que de los cobardes no se escribieron nada Y voy arriba con la gente que me quiere, y yo apuesto que la batalla se gana Y todos conmigo El tiempo se acaba sin lograr lo que soñé, terminar lo que empecé, antes de que yo me vaya Con afán idealizaba que ese día llegaría, que con Dios lo lograría, antes de irme una mañana Pero a Dios yo le pido que siempre ha estado conmigo Desde niño yo soñaba escribir con fe en mi vida Pienso ganar la batalla, que de los cobardes no se escribieron nada Y voy arriba con la gente que me quiere, y yo apuesto que la batalla se gana Y eso ganar la batalla, que de los cobardes no se escribieron nada Y voy arriba con la gente que me quiere, y yo apuesto que la batalla se gana Y a mi gente la quiero más, mucho más Dale ahí, dale ahí, tu besito así Ese soy yo No quiero que separe el tiempo y seguir gozando lo que he logrado hasta ahora Y si tú no lo permites voy a matarte con mi piso Yo lo que quiero es fiesta, una fiesta grande hasta que amanezca Yo lo que quiero es fiesta, una fiesta grande hasta que amanezca Pienso ganar la batalla, que de los cobardes no se escribieron nada Y voy arriba con la gente que me quiere, y yo apuesto que la batalla se gana Pienso ganar la batalla, que de los cobardes no se escribieron nada Y voy arriba con la gente que me quiere, y yo apuesto que la batalla se gana Y esa ola grande, grande Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Elohina Márquez El guajino de consolación Noa Desde la triple A Báilalo, báilalo Gózalo, gózalo No te pierdas esta fiesta Porque es hasta que avanezcas Báilalo, báilalo Y se va Gózalo, gózalo Con un puerquito asado Con mucho rock y cerveza Eso es, aprovecha